¡Suscríbete! 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 Porque la cantina no se te suena feliz, que se lo admira en esta vida, sin ti, sin ti. Me pasa en el centro de nuestro amor, que si no se hace que nos arrepene. Me pasa en el centro de nuestro amor, que si no se hace que nos arrepene. Me pasa en el centro de nuestro amor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Decía, no soy muy valiente, ni me ando recargando Sé que tengo mis pendientes, pero no vengo a buscarlo Allá en mi pueblo y sus ranchos, donde acostumbo a pasearme Soy amigo de los machos, permítanme presentarme Soy Lucio Peña, muchachos, y no he sabido rajarme Me gustan las golladeras Las carreras de trabajo, me gustan las chaparreras Y darle la rienda al baño, si me he citado la ranchera Voy de los santos, que no fallo Y darle la rienda al baño, si me gustan las golladeras Y darle la rienda al baño, si me gustan las golladeras Dicen que soy asesino, porque a Dios he matado He ripado mi destino, gracias a Dios he ganado Y así he pasado los años, y el tiempo no va a dar Aquellos campos extraños, hoy veo mi vida cambiada Ya no me achacan las golladeras Ya no me achacan más daño, porque soy de la cordada Solo muerto en mi barrio Una hombra plateada Conmigo siempre he llevado Una treinta y otra escuadra Deseo montar al caballo Como antes no me paseaba Vamos a reunirnos por aquí dos vicios Nosotros de Vida que estamos viviendo por ahí Para toda la receta presente Mis amigos avanzando en contra batistas La gente de Tanque Nuevo Y es especial por ahí para la familia Lorego, familia Merida Adelante Juan, de los hermanos de Vida Hermano García Los vicios de Vida Los hombros de Vida Los hombros de Vida Los hombros de Vida Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El hombros de Vida El hombros de Vida El caballo Y las ancas de otra lama Al loco de un buen caballo Bajo a ver A mi mantera Aunque me siento en tallo Me pide en las caderas Aunque nunca me espera No es fr cyber Yo la damas No se viola Cuando me Loyola De la mano Cuando me letra Quisiera Lo que puedo borrar Y así ya después te muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre él y yo Por los ojos de un buen caballo Y la saca de un amado Por los ojos de un buen caballo Y al lado de él El amor de la vida es como temprano, como se pierde El amor de la vida es como se vive, también se muere El miedo es el planero, con ese amor de la vida es como se vive El amor de la vida es como se vive en el recuerdo ¡Familia Baja de la Hierba! El amor de la tierra es como temprano, con ese amor de la vida es como se vive El amor de la vida es como se vive en el nos viajan para que te la mimo y sabiéndote que te deja tu mirada menos de ciudad Amor que la vida es como tu plano como se pierde Amor que la vida es como se vive y también se mueve El dinero de tu amigadero con ese amor trazonero El dinero de tu amigadero aún diga el recuerdo El dinero de tu amigadero 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En mi vida, vivir ausente, lejos de ti Me encuentro lejos, vivo pensando, solo en la ausencia de esa mujer Cotillitos negros, encantadores, que si Dios quiere, los vuelvo a ver Cotillitos negros, encantadores, que si Dios quiere A tus padres y a tus hermanos, es un capricho el que voy a hacer Cotillitos negros, encantadores, que si Dios quiere, los vuelvo a ver Cotillitos negros, encantadores, que no estuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida, vivir ausente, lejos de ti Música 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 Por ahí para todos los manda Loredo Ahorita lo conversamos por ahí con su tema Porque lo vamos a conversar con uno Y tenemos a través de todos estos que tienen canciones Y necesitamos ir conversando a todos Ahora si a mi reivindicada Ahora jugada de la mente Tenías que tener preparado Al fin de tanto insistir Reivindicación aceptó Y a la voz del 7 al 11 La jugada comenzó Horacio con mucha suerte Entra un gran año en el bar Pero en una parpadeada Ya lo encantamos caldados Comenzó a cambiar su suerte Horacio desesperado Empeñó sus escrituras En un rancho sanado En un rancho sanado ¿Yo que no? Son eso En una parpadeada Podemos 베gat En dos veintas Para mí Como te digo O de desปido Necesito estarte haciendo un sonrido Hoy puedo ver tu carita Desplazada por el canto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida Hoy yo moré conmigo, estoy pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos Para que la gente se resuelva Te metiste así como no queriendo Te ilusionaste, te enamoraste Yo soy solo por ti Nos he enamorado Desde que nos vimos Fue todo tan lindo Robaste divino Robaste el amor Y ahora nos amamos Con tantos cariños Amantes, amigos Vivimos unidos De todo tu y yo Solo quiero estar contigo Solo te invito Estar conmigo Estar conmigo Estar conmigo A vivir contigo Solo Quieres de todo Tu poder Estar conmigo Que me gustan hostigo Estar conmigo Y ahora nos amamos кому Nuestrapo Lo que me gustan Que son motivos Me descanativo Es padre Vengo Arte Voluntigo Solombo Enicos Solombo Fellemen Encer Nuestro No Bien Encer que valde el perdón del ojo. Tu pecho es mío y me ha distinto. Estos amores se viven ellos, desde que son nuestros vividos, y seré el pecho de ellos. ¡Gracias! 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 Soy su hijo de cotillo Desde que la tengo Solo hay una banda Me está ahí a ver Pa' que me ha contado Por eso me llevo A mi solo pide Mi bandita de rienda Para que me entienda Nunca me hago fuerte Llegando me llevo Vivieron como arranca Se les juega así A su hermano A cualquier potrón De color bajito El moñán se adelanta De todo el loquito Su fuerte Su estampa Si eres pobre Su brilla la gente Que es rico que te la acabe Un amigo se metió en la mafia Porque todo ella no quiso ser Ahora tiene lleno de sol Por costales Que bajan a su pecho A los caminos Le canto nuevo Todos le dicen El centenario Por la joya Que brilla en su pecho Ahora todos Lo ven diferente Se acabaron Todos sus expresos No es el corte De carne del año Ni a lo ven con el signo De peso Pero si el gobierno La va Pero el nombre Fue de trabajar A los ángeles Va cada rato Y regresa Con un dinero El recibe ordenes Desde arriba Y las cumplea Como bien lugar Fue de trabajar Fue de trabajar ¡Gracias! 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 ¿Cómo dijo? ¡Una página más! ¡Ahí va! ¡Un pedacito por aquí! ¡Tratando como se le da, pero...! ¡Hombre! ¡Todo el baile para este güey! ¡No, hombre! ¡Pues...! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Ale, la Cámara! ¡Ale, la Cámara! ¡Sinicorte! ¡La Cámara! ¡La Cámara! ¡La Cámara! ¡Adó körd få! Es sin útil que vuestro te fue ya, no es Es sin útil que quieras comenzar otra vez ¡Joy no me rompas mi vida, ya no te puedo amar! Solo sé que en boca no la vuelvo a besar Tengo un libro más bien y no voy a empezar Que no se regalicen, que no van a ser más Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera llamar Hoy la historia decía, un amor que se fue Y yo espero bañar, que no voy a empezar otra vez Alguien me va a decir rencar mis temores Quiero vivir en paz Y engorrar mi suerte y no dejarla jamás Hoy la historia decía, un amor que se fue Música ¡Gracias! 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 Y no hay esperanza que se acaban en términos Y no hay esperanza que se acaban en términos 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 Apaga tu celular, no quiero que se enamora, sabrá dónde está Con una copa de vino te relajes poquito y empiezas a bailar Bailar, silencio, no se olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta y el que te sabe amar Al que miras tu lo quita, se arme los y se va Amor no pagues, claro, es que quiero disfrutar Besar tus labios, traveses mi grande vida Es que los padres se pusieron y hicieron mucho amor Es que la mente escribe tarde a tu vida al corazón Cárdenos en silencio por el bien de nuestra voz Este es un amor prohibido que nadie va a entender Saber un paso como si fuera nuestra última vez Cárdenos en silencio por el bien de nuestra voz Que seuingon en silencio por el bien de nuestros compartilazos Con un favor de una lorada que me tiene la revancha A la sombra de la vez que no había quien te comanda En la segunda carrera sin muchas dificultades A la noche de la tequila se abandona El modo sigue corriendo acumulando el carrera Para quemar en la historia A la rosa de la loma en la ciudadana del ronadero Corre con el presidente y me quito la corona A la banana, la bolera, la canta, la pompe Quiero mandarle un cerero al sudero Y el venador en el barrio El mono de este pegores Tu labia sigue llorando Tráiganos próximos años Por eso a los novedores Hoy soy el ayudante Hoy soy el campeón de la plaza La mina de la loma en la loma en la ciudadana del ronadero La mina de la loma en la ciudadana del ronadero De una prisión de la loma en la ciudadana del ronadero De una importa La familia biggerón de la loma en la ciudadana del ronadero Eres un proceso cuando vacío tus brutality Andando por los caminos de la panesadera Me encontré una morenita como la por alborzada Andando por los caminos de la panesadera Me encontré una morenita como la por alborzada Andando por los caminos de la panesadera Me encontré una morenita como la por alborzada Andando por los caminos de la panesadera 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 Cuando estaba junto con ella yo no sé lo que sentí Y ella me dice llorando yo también le digo así Y esa bata re que linda Y yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere ay que mal voy a quedar Y esa bata re que linda Y yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere ay que mal voy a quedar Complaciendo con la rata narrativa que le estaba solicitando la gente De la que más amigas de corazones Los saludamos mi amigo y el suelicien ¡Adiós, Mantenlla! 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 Pero cuando abrió, ay, mi coraje me dio Ay, que no había su rato, que tú bien sabes que mal volvió Pero cuando abrió, ay, mi coraje me dio Ay, que no había su rato, que tú bien sabes que mal volvió Arte Peña Andando de parrama con mis amigos con la barba Andando de parrama con mis amigos con la barba Andando de parrama con mis amigos con la barba Andando de parrama con mis amigos con la barba Andando de parrama con mis amigos con la barba Andando de parrama con mis amigos con la barba Andando de parrama con mis amigos con la barba Andando de parrama con mis amigos con la barba Andando de parrama con mis amigos con la barba Andando de parrama con mis amigos con la barba Andando de parrama con mis amigos con la barba Andando de parrama con mis amigos con la barba Andando de parrama con mis amigos con la barba Pero cuando abrió, mi coraje me dio, que no es un rato porque sabes que más doy yo Pero cuando abrió, mi coraje me dio, que no es un rato porque no es un rato porque sabes que más doy yo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya no está tan fiel, ya no está tan fiel Te importa, al piño tampoco, oye mucho trillo Desde el acel, te gusta y la quiero Tienes una mierda, pero aún se lo llevé De la lucha de rienda, para que me entienda Nunca le hago fuerte Chulada me lleva, me lleva como ronca Se los muevo a ciegas, a cualquier botonca El color bajito, el mollante blanco Me entiende el loquito, su fuerte, su estampa Carro negro 89, por ahí cerrando la raza enceña Y su gestión de carreras Ahí cargabas el polvo, para que nadie supiera Cuando se taquen a la lucha, el hombre era tu dueño Imaginar su sobrenombre, serán su aperitivo Quiero un poquito más de homenaje A la familia de la naranja, para que nadie supiera Tener con escuela, rayo e incrustado su nombre Hace, en el barrio, la gente de la cana Sí, en el barrio, la gente de la cana Son de señas, ojo de los dos, la lengua en pecho, a todos los federales. Música Era una pistola en su aldea, porque así se divertía. Música Era una pistola en su aldea, 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 en su aldea. Música 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 Con los mejores jinetes, que la iban acompañando, y a la banda de la chora, siempre la traían dobando. Música Música Y con su traje de charro, que bonita se miraba. Música 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 Se nos acabó el tiempo, mis amigos, un pedacito de rato negro para la raza presente y con esto nos vamos, oiga, con esto nos retiramos por ahí, también nos están solicitando un pedacito de la troca del maño negro, el dedo en una botella, toma el cabra, ese desgraciado nos quedó en una botella, oiga, avanza con esto, dice. Soy peligroso, según me dicen, un desagado, un crimenado. Desde muy chico, desde a lo mismo, no vale, malo, conozco yo. Conozco todos los tiramigantes y criminales de la región. Desde la sierra, allá en Chihuahua, con carga blanca, viajaba el dios. Y entre las barbas de los turistes, cruzaban manas de migración. En un desagado, a la rosa de mantequilla, a la rosa de mantequilla. Quiero que vengas conmigo, quiero viciar esta noche Como mandes amigos, para decirte papá Lo mucho que te he querido Los novios, la rata de Ramadero Nos acompañará a saber de la madrugada Porque cuando abran los sueños Tengo una bronca pesada Si no me vuelves La suerte ya está bachada No es que te quiero alabar Pero tengo un sentimiento No más te quiero decir Que se ha llenado el momento La mañana te venga por mí Yo tengo el presente Que se ha llenado el momento No es que te quiero decir 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 Ándale Ya se acabó viejo Llegaste tarde al evento No es que te quiero decir 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 Qué te quiero decir Es un poco bruto, y hacerlo lo disfruto. Con permiso señores, queridos, queridos, estamos muy fuera del tiempo, el tiempo se nos termina y no tenemos permiso para más, muchísimas gracias, hermano y amiga, gracias. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.